Museo de los Niños, maravillosa realidad Desde el rincón de los cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes El leñador honrado, una fábula de Esopo. Érase una vez un leñador que a diario cortaba leña en el bosque para sostener a su familia. Una tarde, mientras cortaba un árbol en la orilla del río, el hacha resbaló de sus manos y cayó al agua. Desesperado, el leñador se sentó a llorar por su hacha perdida. En ese instante, apareció una ninfa frente a él y le preguntó por qué lloraba. Cuando escuchó lo sucedido, sintió mucha lástima por el leñador. Espérame aquí, buen hombre, creo que puedo ayudarte, dijo la ninfa. Entonces, se zambulló en el río y sacó del agua un hacha de oro. Se la mostró al leñador y le preguntó, ¿Es esta tu hacha? No, no lo es, dijo el leñador. Por segunda vez, se sumergió la ninfa en el río, para reaparecer ahora con un hacha de plata. ¿Es esta tu hacha? Le preguntó la ninfa. No, no lo es, dijo el leñador nuevamente. Entonces, la ninfa entró por tercera vez en el agua trayendo el hacha perdida. ¿Es esta tu hacha? Oh, gracias, esa es mi hacha, esa, dijo el leñador llorando de alegría. La ninfa estaba tan complacida con la honestidad del leñador, que le regaló ambas hachas, la de oro y la de plata. Y así finaliza esta fábula de Esopo, el leñador honrado, que nos deja una valiosa lección. La honestidad consiste no solo en decir la verdad, sino en mostrar un comportamiento honrado, conducirnos con rectitud ante los desafíos, reconociendo aquello que está bien y es correcto, y actuando en consecuencia. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba Museito Caracas. Hasta una próxima historia.